¡Suscríbete al canal! ¿Sabéis qué es lo que me mola? Un TBM A ver que me toca un Hardware None Vamos a ver qué tal Con la MDR 1, 0 Vamos allá, vamos a ver si damos cerita aquí en este mapa No hay una, empezamos la partida siempre palmando Yo no sé qué pasa Últimamente he perdido Coño Estoy muy lento señores, estoy muy lento Se ve que la inactividad me está pasando factura señores Vale Nos están metiendo por todos los sitios Por todos los sitios No veo un pimiento Nada Joder chaval Pero qué está pasando Unos 5 tío Me hemos empezado de pena Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno Han caído dos esta vez 3-7 Bien ahí Joder Nada, nada Estoy frío señores Estoy frío Estoy desentrenado Estoy desentrenado ¿Quién es ese? ¿Quién es el que le ha metido a ese? ¿Quién ha sido? Bien ahí Vamos Bien ahí Bien Vamos ahí Vamos Dios, pero si le estoy metiendo 8-9 Dios, bien ahí compañero Bien Vamos Joder chaval Se agachó justo en el momento Que le iba a reventar la cabeza Tío Impresionante Vamos Dios Esto parece que me acaba la pipa Vamos ahí Vamos A dos ahí Venga Dios 12-11 Vámonos 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 Tírale ahí Vamos a dos ahí Venga Va 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 Joder Qué mala pata Tío Venía con la Dieglie El cabrón Set down Todavía no me he cargado Ninguno con la granada Hoy Vamos ahí Vamos Dios Dios Qué malo Tío Le he metido todo el cargador Y no me la he cargado Chaval 17-13 Vámonos Vamos ahí a dos Señores Vamos ahí Joder Joder Justo me he encontrado de frente Macho 19-14 Estamos ganando la partida por poco Dios De la granada y el pavo Nada Dios Se la cargaba En toda la cabeza Macho Bien ahí Bien Otra vez El mismo Macho La misma jugada Me ha pasado La misma jugada Señora Vamos allá Vamos a cambiar de lado A ver Si ahora por este lado Nos cargamos a algunos Bueno Por este lado Nos han metido Toma ahí Mamón Vamos ahí La mocha Vamos Vamos ahí Vamos ahí Dios Se ha escapado vivo No Vamos Al final no Vamos ahí 27-18 Venga que estamos bien Estamos ganando la partida Por poquito Pero tenemos que ganarla Tío Me está saliendo una partida Bastante decentilla Vamos allá Bien ahí Vamos Vamos Dios Que pena Venga Vamos allá Vamos ahí Que hay que repartir Hay que repartir Cerita Hay que repartir Cerita Bien ahí Vamos Dios 29-20 Venga una más Para llegar ahí A los 30 Una más Para llegar a las 30 Kills Por ahí Nada Vamos por aquí Ahí estamos Vamos ahí Venga Va 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 Vamos Cuidado que vienen A kills Bien Dios Que pena 33-21 33-21 Estamos ganando la partida Vamos 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 Dios No me cargo a ninguno Vamos ahí Venga No me cargo a ninguno Con la granada Señor En esta partida No me he cargado A ninguno todavía Creo Mierda Yo si me la he comido Ahí 35-22 Señores Estamos arrasando Con la MDR Señores Dios Que pena A ver si ahora sí Hombre Vete a ver Si ahora podemos Cargarnos Algunos ahí Dios Joder 35-24 No puede ser Vamos Que nos van a ganar todavía Esto Vámonos Vámonos Bien ahí Vamos Vamos Vámonos 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 Dios 37-25 Vamos Que ganamos la partida Vamos 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 Dios Que lástima Señores Que lástima Dios Que Mientras Se salvó Bueno Me he ganado la partida Por dos puntacos Señores Bueno 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 Ha sido una buena partida Me ha gustado Señor Ha ido muy reñida Ahí hasta el final Vamos a ver Cómo me he quedado Bueno Me han dado 30 medallitas Estamos más cerca Del objetivo De conseguir 750 medallas Bueno Hemos quedado Primero Señor Hemos hecho Triplete Máximo Kill Máximos Asesinatos Máximos Puntaje Y más Asistencias Ahí estamos 37 Kills 18 Asistencias 26 Muertes Ha sido una buena partida Si señor Espero que les haya gustado Denle un like Comenten Si os gusta el contenido del canal Suscríbanse Que el canal crezca un poquito más Día tras día Cuídense Un abrazo Chao ¿Qué? Sí Seguimos Máximo